¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. Información en vivo desde Arequipa. Efectivamente, un varón ha sido asesinado por presuntamente tráfico de terreno. Se trata del señor Wilfredo Kea Mamani, de 38 años de edad, quien ayer por la tarde fue referido desde el límite de los distritos de Cerro Colorado y Uchumayo, una zona conocida como Ampaca, donde hay varias invasiones, porque había recibido un impacto de bala a la altura del pecho. Según las primeras informaciones, él al parecer tenía un terreno en la zona y habría ido a reclamar porque lo habrían desalojado y se habrían revendido este terreno a otra persona. En ese momento es que recibe un impacto de bala en el pecho. Es trasladado hasta el área de emergencia del Hospital Honorio Delgado, porque era bastante grave y reservado el estado de salud de este varón. Incluso llegó a ingresar hasta UCI. Lamentablemente, durante la madrugada de hoy, ya no ha resistido y esta persona ha fallecido. Hay cuatro personas que están en calidad de intervenidas, que la policía ha encontrado en los alrededores de este lugar, que es una zona alejada de aquí, de Arequipa, y que se les va a practicar las pruebas de absorción atómica para ver si alguno de ellos ha realizado algún disparo y que sea el responsable. Lamentablemente, también este varón deja a dos pequeños en orfandad. Repetimos, es Wilfredo Kea Mamani, de 38 años de edad. Esto ha ocurrido en la zona conocida como Ampaca, aquí en Arequipa. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, éxitos a Perú.